¿Cómo lo ves? Bueno, el género, a mí yo soy fanático del género, sobre todo fines de los años 20, 30, Todd Browning, Drácula de Bela Lugosi, a toda esa camada de películas en donde los efectos estaban provocados casi mecánicamente y por efectos de fotografía, amo ese cine y un tiempo a esta parte y la pandemia y las posibilidades hicieron que de alguna manera, desde que hice la película de Daniel de la Vega, me vengan propuestas más de género, ese fue un homenaje, Punto Muerto, fue un homenaje al género que me encantó estar y bueno, de alguna manera hay algo que yo tengo, que mi formación es muy tradicional, yo estudié con Alejandro Abuelo y en donde entramos en los géneros del teatro, pero si uno reconoce el género, tenés un atajo para cómo actuar cada cosa y como decía en la pregunta anterior, vos te volvés cómplice del género, en donde la razón pasa a un segundo plano y no vas a discutir cosas porque el género las necesita, ¿qué quiero decir? Yo me tengo que separar de la protagonista para que la gente diga, uy, ¿por qué se separa? y llegar al final de esa manera o hacerme el que no veo el monstruo o no sé qué, entonces ser, es muy interesante para actuar porque no es solo desde el personaje lo que padece y lo que tiene que hacer, sino que cómo juega funcionalmente lo que vos hagas para que la historia y el género corran, entonces es un lindo ejercicio elaborar los géneros.